Hola amigos de Angel of Loss, continuando con nuestra serie de videos de los informes técnicos emitidos por Servir Hoy en este video narrare el informe técnico de Servir Número 000042-2022-Servir-GPGSC Lima 12 de Enero del 2022 Ahora si, dicho eso, empecemos Pero esperar un momento, antes de ver el informe técnico emitido por Servir Quiero decirles que este canal no promociona ni es parte de Servir Asimismo, quien habla no es trabajador ni tiene ningún vínculo directo e indirecto con esta entidad Lo único que hacemos es compartir la información que esta institución tiene en su página web Del mismo modo, los comentarios u opiniones que se emitan en este video solo reflejan mi propio punto de vista No reflejando la opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir Ni la de ningún trabajador, funcionario o de ninguna autoridad Ahora si, dicho eso, empecemos Informe técnico número 000042-2022-Servir-GPGSC Asunto sobre programación del descanso vacacional 1. Objeto de la consulta Mediante el documento de la referencia, la jefa de la Unidad de Recursos de la Universidad Nacional de Barranca Refiere que en su entidad cuenta con servidores sujetos al Decreto Legislativo número 1057 Siendo necesario aprobar el rol de vacaciones para el siguiente ejercicio Motivo por el cual consulta a Servir Cuáles de los siguientes periodos es el correcto a considerar A. Rol vacacional de servidores 2020-2021 Servidores que hayan cumplido un año de servicios al 2021 Cuya programación se aplicará durante el 2022 En mérito a que el rol de vacaciones se aprueba durante el mes de noviembre del año anterior Y que el descanso físico debe gozarse dentro del año siguiente de haberse alcanzado el derecho B. Rol vacacional de servidores 2021-2022 Servidores que hayan cumplido un año de servicios al 2022 Cuya programación se aplicará durante el 2022 Al momento de cumplir los 12 meses de labores durante el 2022 De acuerdo a su fecha de ingreso En mérito a que el descanso físico se adquiere al año de prestación de servicios en la entidad Y asimismo a que el rol de vacaciones se aprueba en el mes de noviembre de cada año para el año siguiente 2. Análisis Competencia de Servir 2.1 La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir Es un organismo rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado No puede entenderse que como parte de sus competencias Se encuentra el constituirse en una instancia administrativa o consultiva Previa a la adopción de decisiones individuales que adopte cada entidad 2.2 Debe precisarse que las consultas que absuelve servir Son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa aplicable al sistema administrativo de gestión de recursos humanos Planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí Sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos Por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna 2.3 Considerándolo señalado hasta este punto, resulta evidente que no corresponde a servir A través de una opinión técnica emitir pronunciamientos sobre alguna situación concreta Por ello, el presente informe examina las nociones generales a considerar sobre las materias de la presente consulta Sobre el derecho vacacional de los servidores en la administración pública 2.4 En primer orden, corresponde precisar que el descanso vacacional constituye un derecho fundamental Reconocido en el artículo 25 de la Constitución Política vigente Su goce en el sector público se rige por el Decreto Legislativo número 14.05 Y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo número 013-2019-PCM Normas que establecen el récord laboral que los servidores civiles deben cumplir para hacer efectivo el descanso vacacional anual 2.5 Siendo que en caso del servidor civil cese antes de hacer efectivo el uso de su derecho al descanso vacacional Pese a haber cumplido el récord laboral requerido, corresponderá que la entidad abone la compensación por vacaciones no gozadas 2.6 Por otra parte, si el servidor cesa antes de cumplir el año de servicios o el récord laboral requerido La entidad tendrá que calcular el récord vacacional generado a la fecha de desvinculación y abonar el monto correspondiente por vacaciones truncas Sobre la programación del descanso vacacional 2.7 Conforme al Decreto Supremo número 013-2019-PCM La oportunidad del descanso vacacional se fija de común acuerdo entre el servidor y la entidad A falta de acuerdo decide la entidad A través del procedimiento que regule sobre el particular Respetando los criterios de razonabilidad y las necesidades del servicio El referido descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el servidor civil esté incapacitado por enfermedad o accidente Salvo que la incapacidad sobrevenga durante el periodo de vacaciones 2.8 Establecida la oportunidad de descanso vacacional, ésta inicia aun cuando coincida con el día de descanso semanal Feriado o día no laborable en el centro de labores El mismo que podrá ser suspendido en casos excepcionales por necesidad de servicio o emergencia institucional Concluido el evento que motivó la suspensión El servidor deberá reprogramar el descanso vacacional que quede pendiente de goce 2.9 En relación a la programación del descanso vacacional El artículo 6 de la normativa materia de análisis establece que las oficinas de recursos humanos O la que haga sus veces Son las responsables de coordinar y formular la programación del rol vacacional de los servidores De acuerdo con las necesidades de servicio e interés particular de los servidores Siguiendo esta línea de ideas El rol de vacaciones de los servidores de la entidad se aprueba durante el mes de noviembre del año anterior En caso de producirse modificaciones al rol de vacaciones Motivadas por la solicitud del servidor o por su suspensión del descanso vacacional Corresponde al jefe inmediato del servidor comunicar a la oficina de recursos humanos de la entidad O la que haga sus veces con la finalidad de que ésta efectúe el control respectivo 2.10 Conviene recordar que el derecho al descanso vacacional remunerado de 30 días calendarios Se adquiere por cada año completo de servicios Siempre que se cumpla con el récord vacacional regulado en el artículo 2 del decreto legislativo número 1405 Siguiendo esta línea de ideas Se tiene que el rol de vacaciones aprobado en el mes de noviembre del año anterior Deberá comprender no sólo a los servidores Que a la referida fecha hayan cumplido los requisitos para el descanso vacacional Sino también a los que durante el siguiente ejercicio cumplirán los mismos Tomando en consideración su fecha de ingreso De modo que esta programación guarde concordancia con el año completo de servicios Y récord vacacional requeridos por disposición legal 3. Conclusiones 3.1 El descanso vacacional constituye un derecho fundamental reconocido en el artículo 25 de la constitución política vigente Su goce en el sector público se rige por el decreto legislativo número 1405 Y su reglamento Aprobado por el decreto supremo número 013-2019-PCM Normas que establecen el récord laboral que los servidores civiles deben cumplir Para hacer efectivo el descanso vacacional anual 3.2 El rol de vacaciones aprobado en el mes de noviembre del año anterior Deberá comprender a los servidores que a la referida fecha hayan cumplido los requisitos para el descanso vacacional Así como a los que durante el siguiente ejercicio cumplirán los mismos Tomando en consideración la fecha de ingreso De modo que esta programación guarde concordancia con el año completo de servicios Y récord vacacional requeridos por disposición legal Bueno amigos de Angel of Law Esto ha sido todo por este video Y este es el informe que he emitido de servir respecto a la consulta realizada Espero les sirva este informe De ser así no se duden en compartirlo con sus familiares y amigos Y si creen que esta información le puede servir a alguien No duden en compartirlo porque como decimos en este canal El conocimiento se comparte Comparte el video Y no quiero terminar este video sin antes decirles que este canal no promociona ni es parte de servir Asimismo quien habla no es trabajador ni tiene ningún vínculo directo e indirecto con esta entidad Lo único que hacemos es compartir la información que esta institución tiene en su página web Del mismo modo los comentarios o opiniones que se hayan vertido en este video solo reflejan mi propio punto de vista No reflejando la opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir Ni la de ningún trabajador, funcionario o de ninguna otra autoridad Les envío un fuerte abrazo, muchos saludos y nos vemos en los próximos videos Si eres una de esas personas que está cansada de ver TV Basura en nuestro país Y eres uno de los que dice que no existen programas educativos, culturales e informativos Y solo hay programas de la farándula En épocas de incertidumbre como esta ¿Te quieres mantener informado? Mi canal será de tu interés Pero para que la información de este programa se siga manteniendo libre de derechos Si puedes compartirla con tus familiares y amigos Puedes yapear o pinear Por ejemplo 5 soles o la cantidad que quieras A estos códigos QR